¿Cuántos? ¿Cuántos caminos? ¿Cuántos? ¿Cuántos destinos? ¿Cuántos acervados, tantos barcos hongidos? Tanto afán de andar hongidos. Escalé Desde el centro de mis miedos 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 De la empresa Desde el centro de mis miedos Se apriente bajo el centro de mis miedos Desde el centro de mis miedos Mis miedos Enseñ одном ¡Gracias! 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 ¡Gracias!